Sudeban autoriza instalación de aplicación para transacciones en divisas. Chasta App está dirigida a personas que no poseen cuentas en divisas y ayudará a beneficiarse mediante cuentas electrónicas. Esta nueva alternativa se suma a los venezolanos dentro del país para que puedan prosperar en su economía, luego de que su instalación fuese aprobada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban. Chasta App funcionará como una sucursal de procesadores, emisores de tarjetas nacionales, internacionales y pago electrónico. El desarrollo de Chasta App estuvo a cargo de los programadores Alex Icard y Leonardo Mondo.